Lo primero que debemos hacer es ubicar un ángulo de 60 grados. Por ejemplo, en este problema me dicen AB es igual a BC es igual a CD. Me piden determinar la medida del ángulo X. Si aplicamos las propiedades de geometría que nosotros conocemos, no nos va a salir el problema. Tenemos que hacer una construcción auxiliar. ¿Y cuál será esa construcción auxiliar? Primero que nada vamos a buscar el ángulo de 60. Fíjense en el vértice C. Tenemos dos ángulos, 26 y 86 grados. ¿Qué pasaría si a 86 le quito 26 grados? Me quedaría efectivamente el valor que estamos buscando, o sea, 60 grados. Entonces, ¿cómo lo haríamos geométricamente? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a construir un triángulo de las mismas características que el triángulo ABC dentro del triángulo ACD. Y eso lo vamos a hacer a continuación. Pero primero vamos a completar los ángulos. Por ejemplo, el triángulo ABC es isósceles, que quiere decir que el ángulo A es igual a 26 grados y el ángulo B es igual a 128 grados. Entonces, vamos a resolver el problema a continuación. Bueno, aquí tenemos la resolución del problema. Primero que nada vamos a recordar que por dato me decían que AB es igual a ABC es igual a CD. Entonces, le llamamos L a esos lados. Entonces, como había dicho anteriormente, vamos a construir un triángulo de las mismas características que el triángulo ABC, pero dentro del triángulo ACD. Entonces, construimos ese triángulo. Y es efectivamente este triángulo. El triángulo ACT. ¿Está bien? Entonces, se trasladan los ángulos que se observaban en el triángulo ABC. Por ejemplo, este ángulo 26 pasa acá como 26, lo mismo aquí. Y este ángulo 128 pasa acá, 128. Y los lados igual, LL. Entonces, originalmente este ángulo de acá era 86 grados. Pero, como este ángulo se ha pasado aquí, el ángulo que sobraría acá o que faltaría sería 60 grados. Y es efectivamente el ángulo que nosotros estábamos buscando. Entonces, como por dato del programa me decían que este lado es igual a este lado y es igual a este lado AB. Y como se ha construido un triángulo de las mismas características que el triángulo ABC, entonces los lados se mantienen. Entonces, tenía que este lado L es igual a este lado L y forman un ángulo de 60. Entonces, lo que se hace es completar este otro lado. Entonces, voy a tener la figura de un triángulo equilátero con la misma medida D del lado, L. Muy bien. Entonces, completamos los ángulos. 60, 60. Y acá se va a formar un triángulo isósceles. AT, D. Entonces, a esos ángulos le llamamos alfa y alfa. A mí me piden la medida del ángulo X que era el del vértice D. O sea, alfa más 60. Pero en el cuadrilátero cóncavo A, D, C y T podemos decir lo siguiente. Que 128 es igual a alfa más alfa más 60 y más 60. O sea, esto. Al operar, alfa me va a salir 4 grados. Por lo tanto, X es igual alfa más 60. O sea, 4 más 60, 64 grados. Y eso viene a ser la respuesta del problema. Entonces, se han dado cuenta que resolver este problema no ha sido tan difícil. Solo se ha tratado de buscar el ángulo de 60 grados y el triángulo equilátero que se ha formado automáticamente al construir una figura semejante o de las mismas características que este triángulo a veces, pero internamente el triángulo. ¿Está bien? Entonces, vamos a pasar a resolver el siguiente problema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!